Gracias José Francisco, Pascual y Carlos Morales en la dirección por esta nueva oportunidad que me dan de participar en su programa, nada más y nada menos que con el number one Manuel Medina. La persona a la cual le debo estar donde estoy, primeramente a Papá Dios y la Virgen, posteriormente a él que fue quien me abrió las puertas de su caballeriza cuando tan solo tenía recién cumplidos 17 años, hace bastante tiempo. Yo tengo dos anécdotas bien interesantes. La primera, un día yo quería aprender, Pepito preguntó, quería saber, quería... Y, oye, yo veía que el profe llegaba a la larga de una forma fenomenal y yo quería saber cómo hacía él para llegar a la larga. Tras varios días de meditar, de pensar, me llené de valor y le dije un día en la pista, recuerdo claramente como si fuera hoy en el poste de los mil metros, profe, ¿puedo hablar con usted? Y me dijo, sí, mi hijo, dígame. Oye, profe, yo quiero que usted me enseñe a entrenar para la larga. El hombre agarró, me montó el brazo por encima, me abrazó y me dijo, me convidó a caminar hacia un poquito más arriba y yo dije, estoy frito, estoy botado, estoy eliminado. El hombre agarró y me dijo, mire, mío, hizo así, mire, mío. Si usted quiere aprender a la larga, a entrenar a la larga, observe, mire y vea todo lo que yo le voy a hacer a esta yeguita que se llama Pretty Brown. ¿Me acuerdo clarito? Pretty Brown. Esa yeguita Pretty Brown acababa de correr el domingo pasado, eso fue un día martes cuando yo le dije a él. Corrió 1.100 metros y la yegua se devolvió, no hizo mayor cosa ni figuró. Y me dijo, vea todo lo que yo le voy a hacer a esta yegua. Bueno, efectivamente, andaba como culma cul, anotando detrás de la yegua, yo veía todo lo que hacían. Bueno, nada. La yegua corrió como a los 21 días, casi llegando al mes, en 1.800 metros con Humberto Pinto. Y tiró un reverendo galop. Ahí fue donde se hicieron mis primeros cimientos en cuanto a cómo entrenar para la distancia larga. Gracias, profe, por haberme dado la oportunidad a su caballeriza. Gracias, profe, por haberme abierto las fuerzas al entendimiento de cómo entrenar para la distancia larga. Distancia a la cual me encanta y me siento muy bien entrenando para los cuatro codos. La otra anécdota que me quedó el día que se iba a retirar, él presentó un caballo, o mejor dicho, presentó en los tres hipódromos. Presentó en Maracaibo, presentó en Valencia y presentó en la Rinconada. En Maracaibo mandó a Carlos Cuarta con un caballo llamado Workin. A mí me mandó para Valencia con un caballo llamado Jotacio. Y, por supuesto, a él en Caracas, con los caballos que corrían. Ganó Workin en Maracaibo, ganó Jotacio en Valencia y él ganó posteriormente en la Rinconada. Se despidió ganando en los tres hipódromos. Otra más para el nombre urbano. Tú me dijiste que si yo tuve amigos, bueno, yo tuve la suerte de tener amigos porque es que toda la vida mía tuve una gran suerte. Entonces, los tipos que eran judíos en Venezuela, la mayoría eran amigos míos porque yo estudiaba con judíos. Y ellos me regalaban cosas. Había uno que tenía una cosa extraordinaria de traje y de cosas. Que su hija Chávez la agarró, la abogada, y la maltrató y le hizo que le hicieran todas esas cosas malas que le hicieron a ella. Entonces, él me llevaba para el negocio de su papá y me decía, papá, ajá, le decía papá. Él tenía cosas italianas y americanas. Me regalaba pantalones, zapatos, camisas, de todo, me regalaban siempre, porque estudiábamos siempre juntos. Hablando de judíos, ¿tuviste algún contacto con Amador Bendayán en algún momento? Sí, también. Yo le preparé un caballo. Yo le preparé una yegua. Una yegua y él me tenía un gran cariño también a mí también, porque bueno, yo era un buen preparador y nunca tuve metido en ningún problema. Entonces, como yo digo, y yo digo, y después al final voy a decir algo que le va a aparecer en la mentira más grande que ha dicho un preparador en toda la historia. Le voy a decir al final, cuando hablemos de los Estados Unidos. Entonces, vuelvo y repito, que yo nunca, y le he dicho siempre a todo el mundo que no he usado ni mi cerebro, ni mi corazón, hacerle daño a nadie. Jamás le quité caballos a nadie, no le dije cosas para que me dieran caballos, sino que me lo daban, porque tuve, en ese momento, Dios me dio más suerte que los demás. Bueno, ahora, ¿cómo significó, después de estar en la cúspide en Venezuela, tomar la decisión de ir de los Estados Unidos? Ajá. Mira, este, como yo soy un tipo de gran suerte, tuve un hermano que, tuve un hermano que, por las cosas de la vida, mi hermano, fue un hermano adaptado, que fue uno de mis grandes amigos que yo tuve allá en Venezuela. Pero, antes de eso, yo quiero finalizar con lo que tú me dijiste, que si yo tuve amigos. Entonces, yo estudié con un muchacho, este, este muchacho, de siete años los dos, estudiamos nuestra, de mis amigos, que tuve, tuve la suerte, ¿no? Entonces, él, era corredor y yo era corredor también. Pero él, yo creo que yo era mejor que él, pero él era mejor que mí, que yo, pues. Y por eso, es que yo fui el preparador que soy y que fui, pues, en la de Venezuela y aquí, porque yo adapté parte de lo que yo aprendí como corredor de pista, porque yo era bueno, pero él era un poquito mejor que yo. Un poquito así, pero, el tamaño del cielo. Entonces, estudiamos, y entonces, fuimos, estudiamos juntos, del primer grado, hasta que terminamos, ¿no? Y entonces, y entonces, y entonces, teníamos que, tú sabes, ir al estadio, a correr, pues, porque había carreras de 25 metros. Pero él siempre me ganaba a mí. Y yo siempre, éramos muy amigos, inclusivo, había una muchacha llamada Gladys, que, ahora te viva, que, a él le gustaba a la muchacha, pero yo, a la muchacha le gustaba a yo, por mi hermano, Chicharita Medina. Y porque era famoso, y todo el mundo quería, y ella era muy bonita, pero, bueno, yo le caía un poquito mejor. Pero, eso no importó, pues, nosotros no, y entonces, nosotros, la mamá mía, y la mamá de ella, nos preparaba conmigo en las vacaciones, para ir para la playa, a ver a la muchacha, y entonces, amigas y cosas. ¿Quién era ese, que era un poquito mejor que tú? Era un poquito mejor que yo, ¿no? Entonces, vino, un día, estábamos corriendo para un nacional, una cosa, y cuando dieron la partida, él partió mal, y yo cogí la punta. Y viene, 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 y vino al final, pum, y me mató en la raya. Entonces, yo, claro, me dio rabia, y yo, ¡pum!, pero tú sí tienes suerte, ¿no? Que, usted, yo, más que suerte. Y entonces, él me abrazó así, y me dijo, Yo soy, tu, mejor amigo. Y tú eres mi mejor amigo. Desde que estuvimos, siete años, y, yo a ti te quiero, y yo sé que tú a mí me quieres. Me dijo, ¿no? Entonces, bueno, está bien. Entonces, ese se llamó Horacio Esteve, el corredor más grande de toda la historia que hubo en Venezuela, y fue el primer corredor que batió, el primero en toda la historia, que batió los 100 metros, el Jeff Black, Horacio Esteve. Y entonces, fue a las Olimpíadas de Roma, y era el favorito. Él y yo, un americano, pero él era el favorito. Y esa, 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 tú sabes, ese radio, con esa cosa, y ese radio, tú sabes, y gana, empiezan los dos, porque corría, siempre corren ocho, 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 porque eso siempre se corre, el sprint, ¿no? Entonces viene, el americano gana, su parte, y él gana la de él. Va en el segundo, gana el americano, gana él. Viene el tercero, que es el semifinal, él gana, y gana el americano. Viene el final, y es el gran favorito él, aunque el americano era bien bueno. Entonces viene, pero, en la noche, ahí, para, para ganar, bueno, ya iba a ganar él, o por lo menos llegaría el segundo, ¿no? Porque, el otro también era bueno también. Entonces viene, y, a él se le va un músculo aquí, y no puede correr la final, y gana el americano. Entonces, él, yo, yo quería traerse el periódico, pero yo se lo voy a dar, yo lo voy a traer. Entonces, cuando yo gané, el clásico, de Opermó, ahí en, en Venezuela, que ya estaba aquí en los Estados Unidos, tenía cinco años aquí, que hicieron el primer clásico internacional, para el callo importado, porque nunca Corea cayó importado, pero, pero, por primera vez lo hicieron, y entonces, lo gané yo con Opermó. Otro tío insiste en la pelea, Opermó contra Don Fabián, Don Fabián por dentro, Opermó por fuera, están los dos caballos, cabeza a cabeza, Don Fabián por dentro, Opermó por fuera, en el tercero, corre el caballo Cañiño, insiste Don Fabián, pero, el caballo argentino, el caballo argentino, Opermó, mantiene la lucha por fuera, cuando gira en la última curva, entran en la recta final, Opermó, el argentino, está dominando el clásico, Don Fabián, vuelve a la pelea, por la parte interior de la pista, Don Fabián, con tomar, contra Opermó, Opermó, domina, insiste Don Fabián, en la lucha, pero, el argentino, Opermó, está asegurando el triunfo, en el clásico, Fuerzas Armadas, les gana, el caballo argentino, Opermó, segundo Don Fabián, tercero, Van Der Aoun, cuarto, Cañiño, quinto, Vino Veritas, luego otro tío, Ano de Chance, y Casi Chamo, en el último... yo estoy en mi casa, con mi esposa, viendo televisión, y mi hija, ella, ella fue, ella fue periodista, de la televisión, aquí, norteamericana, y, en los dos canales, más importantes, de latinos, y entonces, ¿qué sucede? Que viene ella, y me llama, papá, ¿tú conociste a un señor, Esteve, Horacio? Le dije, sí, sí, mi amor, ¿y por qué? Porque papá, en la internet, que estoy viendo ahorita, y dice que en el periódico, universal, hizo este comentario tuyo, ¿cómo que este comentario? Sí, papá, un comentario, papá, extraordinario, y le doy el teléfono, y me pongo a llorar, pero le doy el teléfono, entonces viene, y quedo así, y Horacio le dice, le dice, ¿qué pasó, mamá, por qué mi papá se puso a llorar? Porque ellos eran amigos de la infancia, tú sabes lo que ha dicho, yo tengo, eso lo tengo, y yo no sé si, ahora puede salir, eso, porque soy quien había que buscarlo, por eso es, esteve, entonces dice, que cuando él, fue a correr, y él dijo, que esto lo voy a ganar, y se fue para el nacional, el estadio nacional, y su hijo, y su esposa, lo deja con su mamá, entonces, él, cuando dice que parte, él cree que partió mal, pero se da cuenta que no, y sigue corriendo, y dice, y cuando faltaba 80 metros, en ese momento, me acuerdo, que mi compañero, mi hermano, mi amigo, de la infancia, Manuel Medina, acaba de ganar Fuerzas Armadas, y fue un gran, fue un gran campeón, pues aquí, y en los Estados Unidos, está haciendo unas campañas extraordinarias. Bueno, ¿qué puedo yo decir, de la entrenadora, Manuel Medina, el number one, que no se haya dicho? Manuel Medina, para mí, fue uno de mis pilares, aquí en los Estados Unidos, cuando yo llegué, en 1988, como aprendí. Medina, tenía en ese momento, una cuadra bastante grande, una cuadra, vamos a decirlo, poderosa, donde le entrenaba, a lo que llamamos nosotros, los árabes, a Mustafa Fustov, a su hermano, y, eh, Medina, creo que muy poco, jinetes, entrenadores, eh, gente legal, y Pimo, no haya ayudado. eh, Medina, siempre, por reo, por fa, le extendía la mano, tanto a mí, como a, como a muchísimo, yo dudo mucho, que haya alguien, que se le haya escapado, este, debe tener cuentos, con todos nosotros. Manuel Medina, eh, una de las anécdotas, que le puedo contar, fue, cuando yo, yo, llegué aquí, en el 88, ya aprendí, había un muchacho, llamado, se llama, que vive allá en Florida, actualmente, se llama Jonathan Mandelblum, era hijo de un propietario, muy amigo de Manuel, este muchacho, estábamos sentados ahí, en la tribuna, y de repente, Manuel Medina, este muchacho, empieza a hablar, y sale el tema, de José Berenzuela, pues, entonces, bueno, este muchacho, José Berenzuela, como es que, este es un loco, como va, a dejar, esa mantequilla, y esa papa, allá en Venezuela, ganando grado uno, ganando clásico, ganando todas las carreras, a su favor, se vino, y estaba peleando la estadística, con Juan Tobar, no, no, ese muchacho es un loco, como se va a venir para acá, a pasar trabajo, no sabe, a la incertidumbre, que no sabe, que pueda pasar, este, eso es lo que, un pendejo, como va a ser eso, entonces, cuando empezó, a decir cosas así, bueno, todos nos quedamos, sorprendidos, prácticamente, que, frisados, y, me di una pela a los ojos, y me pela a los ojos, de mí, que estoy al lado mío, y él estaba aquí, atrás de nosotros, y le dice, pero Jonathan, tú sabes de quién estás hablando, y él dice, claro, de Venezuela, cómo es posible, que ese muchacho, va a hacer esa estupidez, que es loco, es un loco, que es lo cura, va a hacer eso, cómo se va a venir para acá, a pasar hambre, y entonces, en eso, ya, Medina viendo, que el muchacho estaba allá, se le estaba yendo la onda, llega, y Medina se voltea, y le dice, mira, tú sabes quién es Venezuela, él, y todos nos echamos a reír, nos murimos de la risa, el muchacho se quedó así, como sorprendido, pero de repente, votó una que, bueno, esa es mi opinión, y bueno, esa era su opinión, pues, este, la otra anécdota, bastante buena, fue cuando Medina, llevó el caballo, permova a Venezuela, yo venía de doble fractura, de clavícula, de dos operaciones, y reaparecía, pues bueno, tuve que echarle, como que dice un camión, de aquella que le conté, para poder conseguir la monta, el hombre estaba duro, reacio, que no me quería dar la monta, y hasta que yo le dije, mira Medina, nosotros hemos tenido mucha, mucha buena suerte, este, te he ganado muchísimas carreras, eh, aquí tú no confías en nadie, dame la monta, yo estoy bien, yo estoy preparado físicamente bien, y si el caballo está bien, eh, vamos a ganar la competencia, y entonces bueno, me da la, me da la, me da el caballo permozo, en el Fuerzas Armadas, llega, en las instrucciones, el día de la carrera, y me dice, mira Miyoki, y se agarra los letres, así como siempre, se los agarra él, y dice, mira Miyoki, le voy a pedir un favor, esta carrera, no la podemos perder, ni que el caballo, permoz, corra de culo, usted lo único, que tiene que agarrar, es, ponerle el caballo al lado, a Juan Tobar, y no deje que se salga, de adentro, ahí lo deja todo a la carrera, bueno, esa es la única instrucción, que le voy a dar, suerte Miyoki, ok, bueno, se da la carrera, pasamos por primera vez, por la, por la meta, y en la, en la curva de la veterinaria, Tobar hace un aguaje, hace un show, de que el caballo, le está, el caballo Don Fallan, le está buscando para afuera, doble el caballo, y, en vez de, yo no, obviamente no caí en el, en el, en el aguaje de él, pues yo lo que hice fue, moverme dos líneas hacia afuera, y, bueno, ya Tobar, cuando se vio que no había caído en la trampa, pues tuvo que enderezar el caballo, y seguimos, y ya después, bueno, le puse el caballo encima, y dije, bueno, de aquí para adelante, que sea lo que Dios quiera, y el caballo ganó, después de la competencia, pues, este, todo fue felicidad, este, Medina salió a buscar el caballo a la veterinaria, hizo todo su paseo, este, era, obviamente era su último caballo presentado en Venezuela, y de verdad que, era, era mucha satisfacción para todos los que estamos ahí, y, sobre todo para mí, por toda la ayuda que me, que me dio, y aparte satisfacción también por él, porque era su último presentado en Venezuela, y se iba a, de Venezuela ganando, y de verdad que eso siempre me quedó en el recuerdo, y siempre quedará en mi mente, para todos ustedes, muchísimas gracias, agentes 305, y para Manuel Medina, completamente, y siempre agradecido, con tu apoyo, y con tu ayuda, desde el primer momento, del día número uno, un abrazo a Manuel, cuídate mucho, entonces, yo digo una cosa, para que tú veas que cuando la gente, la verdad que no quiere a uno, en ese momento, él se tenía que ver con lo de su, de su hijo, de su mamá, de su papá, del tren, y de ese señor que lo entrenó, se acordó, fue de mí, eso lo tengo yo, en periódico, se lo iba a traer, pero es que tú sabes, con tantas cosas, y la presión, y la cosa, entonces, ese fue Dunecio Esteve, fue mi primer amigo, el otro amigo, que tuve, fue Miguel Ángel Landa, ese gran actor, que yo, como yo fui pelotero, después me puse a jugar, como se llama, softball, y como pichi, y fui muy bueno, muy bueno, era buenísimo, era hípico Miguel Ángel Landa, él era hípico, era, le gustaban los caballos, entonces me pongo a jugar, softball, y entonces, en un partido, él juega, contra mí, y a mí, nadie me metió un honrón, nadie me metió a mí un honrón, nadie, entonces estoy jugando, y le picho a él, y pum, me metió un honrón, entonces, me da rabia, porque nadie me había metido un honrón, pero verdad que yo era bueno, pichando, pero softball, la ponía en la esquina, se lo volvía loco, entonces viene, y entonces viene, y en ese momento, viene, él, viene como dos, dos ginis, tres ginis, y después se vuelve, y dice, buena pichapa, metete un honrón, entonces viene, ¿qué vas a meter un honrón, que tú, que no, y viene el compañero, Manuel, si habla, te voy a sacar, y tú, no hables tampoco, pero si sigue hablando, te saco, picha, entonces, y le picho, y me mete otro honrón, y me mete otro honrón, el único, el único que me metió, en toda la historia, a mí, dos honrones, en un partido, es increíble, pero me lo volvía, meté un honrón, entonces, y después todo el mundo, burlándose de mí, por supuesto, y él se lo contaba a todo el mundo, y se lo cuenta todavía, entonces, era un amigo mío, entonces, tengo la suerte, de ser amigo, mi amigo, que el padre de cáncer, otro amigo grande, era amigo, de uno que nació, que era pobre también, y de un barrio de San Juan, que, era mi amigo, que, me grabó, me grabó dos discos, y me los firmó, y me dijo, en la época de los enamorados, lo hizo un disco, y me puso, ahí, para, Manuel, que sabe de amor, porque él conocía, a Olga, a mi hija y todo, conoció, claro, y yo a él, a la familia, para Manuel, de un amigo, que sabe de amor, porque él tiene amigos, que lo adoran, ¿lo entienden? Sí, Alfredo Sadell, Alfredo Sadell, a mí, a André, ¿lo entienden? a André, ¿no? Sí, entonces, tengo, conozco a una persona, me hago amigo de él, que, era como mi hermano, porque, somos muy unidos, está viviendo en Venezuela, uno de los políticos, más honestos, y más grandes, él nunca tuvo ningún problema, y nunca le estuvo, él fue presidente, del congreso, y un día jugando dominó, uno, un chaval de bloco, le dice, mire, ¿por qué no pones tú, que eres el presidente, de la acción democrática, pones a Manuel en la plancha, de diputado, entonces, todo el mundo se echa a reír, y yo también he hecho reír, patado, no soy político, ni nada, quería ser, tú sabes, lo que quería hacer, el diplomático, pero yo no, lo que iba a hacer yo una vez, entonces, me metí, por Carabobo, y en Carabobo, siempre ganaba Copay, pero el doctor Lucinchi, arrasa, y salgo, me ponen la polla, por Carabobo, por Valencia, por Carabobo, y salgo, como diputado, todo el mundo se reía de mí, que era diputado, entonces, en ese momento, en el congreso, en el congreso, me ponen adelante, y entonces, en nombre de Dios, juro, ante Dios, bueno, entonces, que tengo que ayudar a mi país, que tengo que trabajar por mi país, todas esas cosas bonitas, que uno dice, pues, ahí, entonces, en ese momento, diputado del congreso, ya era el número uno, ya era el número uno, ya era el número uno, entonces, pero en ese momento, pagaban 14 mil bolívares, pero yo dije, que no me lo pagara, y que ese dinero, se lo dieran a la gente, que lo necesitaba, ¿no? ¿y cuánto tiempo tuviste, como...? Estuve tres años y medio, y después me vine para acá. Pero ibas a las sesiones, no, a las sesiones y todo, y fui, llegué a ser, el diputado más importante, el gobierno más importante, de ese gobierno, y eran los 202 diputados, porque ahora viene otra historia. ¿Quién era tu amigo? Bueno, yo no tenía, él era amigo mío. ¿Quién era tu amigo mío? ¿Quién era tu amigo mío? ¿Quién era tu amigo mío? Bueno, entonces, entonces, ¿qué sucede? ¿Qué sucede? Que, este, ¿cómo te digo? Entonces, vengo en la mañana, y un portero me dice, diputado, lo están esperando, porque usted tiene tremendo problema. Entonces, yo, yo no he hecho nada, y cuando llego, el de la puerta, me dice, que va a pasar uno ya al Congreso, ahí, me dice, le dice, diputado, lo están esperando, porque usted tiene tremendo problema. Entonces, yo digo, ¿cómo puede ser? Y en ese momento, ese momento, viene, y cuando entro, no estaban hablando ni nada, estaba parado el Congreso, eran las 11 de la mañana, y dicen, ¡Ahí está! Hacen así, ¡Ahí está! Y yo digo, ¡Púntala, yo no he hecho nada! Y entonces, ¿qué sucede? Como el tipo me había pedido que le diera datos, le digo que voy a ganar la primera y la segunda, y el tipo juega primera y segunda, y juega cuatro todos. Gano las dos carreras, y el tipo se mete un cuadro de 500, de 80 mil bolívares, y yo, de estúpido, con Carlos González, que era un periodista muy famoso, que tenía callos conmigo, hago un cuadro, hago un cuadro, y por ahorrar, 40, 38 bolívares, le dijeron, vamos a sacar este, y entonces, pegamos, pegamos, 11 cuadros con 5, claro, voy a hacer la combinación, claro, y nos caímos en esa carrera, y llegamos segundo, segundo, tercero y cuarto, entonces, para seguir en más nada, en esto pues, entonces, como te digo, ese, fue, uno también, de mis grandes amigos, este, que me llegó al congreso, ahora viene la final, que le va a gustar bastante, se corre, el class, la copa, Venezuela, este, para, tú sabes, la cosa de Venezuela, para las muchachas, salir, sacar a venezolano, pues, entonces, viene un tipo, del hipódromo, que me apreciaba mucho, que era el que mandaba arriba, en la presidencial, me dice, Manuel, ven acá, sube, que el único que va a subir, va a ser tú, porque nadie, nadie se puede sentar ahí, nadie, ningún preparador, pero tú si te vas a sentar, porque yo soy el jefe, me da la gana, y me sienta, y están todas las muchachas, las de mi Venezuela, mi Venezuela, entonces, yo saco un poco, y dice, mira, y te voy a presentar esta, que me parece que es bonita, y me siento con una muchacha, y me dice, hola, ¿qué tal? y me dice, él es el número uno, él es el mejor preparador, ah, sí, y ella, sí, y cómo los corre a él, y está aquí, y dice, no, no, él es preparador, no, Yoki, ah, entonces, yo le digo, mira, voy a ganar este clásico, y la verdad que tú, qué bonita eres, ¿no? En ese momento, yo estaba casado, y mi esposa sabe, y tenía tres hijas, sino que fue una coincidencia, que hicieron ahí, pero no fue que nada, esa fue una gran amiga mía también, ella no fue nada mío, era un amigo, porque ella era novia, de un gran amigo mío, que me aprecia, y me admira, porque yo soy Manuel Medina, y porque fui su amigo, ese era el novio de ella, entonces yo, nada que ver, fue solamente mi amiga, entonces, ¿quién era ella? ya te voy a decir, al final, esto y empezamos con, 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 bueno, con el otro, el otro, el otro parte, entonces viene, y le digo, yo me tengo que ir, pero juega, entonces, ¿qué le jugas? sí, bueno, yo le jugué a 10 bolívares, entonces ella le jugué a 10 bolívares, y viene, y me agilito, me trampea, me hace de todo, que era mi jockey, y me gana por medio cuerpo, y llego segundo, y me, estaba muy bravo, porque yo quería, que ella se retratara y toda, y yo ganara la carrera, porque, entonces, subo, y dice, ay, pero yo lo dieron, vale, pero, le dieron unas cosas, y yo dije, que no la dejaban pasar, sí, no la dejaban pasar, porque la han destrampeado, pero no hubo reclamo, ni nada, pues yo me lo reclaman, con el jockey mío, pues para que lo suspendieran, entonces vino, y le digo, mira, tú no puedes perder, en mi, en mi Venezuela, y dice, oh, que mucho, el muchacha bonita, y dice, pero no hay una más bella que tú, no puedes perder, se dan mi Venezuela, y ganan mi Venezuela, entonces viene, una alegría, porque ganan mi Venezuela, entonces, yo la veo, en una subasta, que hay de caballo, y me dice, oh, pero que tú me dijiste, que iban a ganar mi Venezuela, y ahora voy para mi universo, y estoy hablando con ella, y todo, entonces, voy para el congreso, y ella llega, porque el congreso, le hace un homenaje, por ser mi Venezuela, y porque va a representar, mi universo, cuando me ve, y dice, y que haces tú aquí, yo digo, no, yo soy miembro del congreso, dice, parece que tú eres, tú eres todo, me dice, me dice, porque ahora eres del congreso, sí, yo soy diputado, me da un abrazo, un besito, y me dice, me dice, qué bueno, me dice, y le digo, tú sabes, no puedes perder, no, es que es muy difícil, no puedes perder el universo, no lo puedes perder, entonces, ganan mi universo, entonces, ella, ella, cuando me ve, le hacen otro homenaje, porque, imagínate, entonces, ella me ve, un abrazo, estaba con el novio, por cierto, una alegría otra vez, tú sabes, otra, y el novio sabía que no había nada, sino que era amiga mía, éramos amigos, ganan mi universo, y al día siguiente, yo voy a correr a Ororeño, el clásico del que llegó el tercero, el clásico del Caribe, y en carrera, Torrejón se defiende en la delantera, Gran Sar, ataca afuera, dentro del Gran Capó, la carrera tremenda, la entrada, de la recta final, Torrejón, medio cuerpo, cansar, ataca afuera, escarta volando en el tercero o cuarto, el Gran Capó, escarta muy fuerte afuera, está pasando, a la delantero, en los cien metros finales, descarta de México, por dos cuerpos, Gran Sar segundo, México ha ido mirando amigos, en los finales, descarta por tres cuerpos, segundo, Gran Sar tercero, Ororeño, cuarto, Torrejón, para el quinto, Cat Lady con el Gran Capó, sexto, llegó Brígido, más atrás llegaron los ejemplares, Reflexion, luego Impetuous, más atrás Negruzka, y en la última posición, Milord. Y al día siguiente, ella gana, creo que fue aquí en los Estados Unidos, y la manda para Puerto Rico, entonces, corre el rato, y ella estaba el primer día en Puerto Rico, y no podía pasar, periodista estaba, la policía no dejó pasar nadie, entonces vengo yo, y una me dice, mira ahí está tu amiga, entonces yo digo, este, no vaya porque la policía se puso bravo, y le dijeron que le iban a, el que se metiera, y que se tomaran fotos, nadie podía, ella se está ahí, cuando le dije, Irene, Irene Sáenz, Irene, y cuando me dio, él sí puede entrar, y era una mujer que tenía una educación, una mujer que tenía una clase extraordinaria, era extraordinaria, esa fue otra de mis amigas, Irene Sáenz, bueno ahora, Estados Unidos Manuel, rápidamente, pues ya tenemos que despedirnos, tu larga carrera en Estados Unidos, bueno mira, yo vengo a los Estados Unidos, entonces, conozco un señor llamado Luis Olivares, entonces Luis Olivares, porque este es lo más grande que, porque yo soy el preparador, número uno, en toda la historia de la Florida, ningún latino ha sido mejor que yo, ninguno, entonces viene, y viene Luis Olivares, y me dice, tienes dinero ahí, empezando, y me dice, reclama este caballo por 19 mil, lo reclamo, y se llamaba, mi canopi boy, el caballo, me dice, córrelo en la grama, y el caballo se transforma, y empieza a correr, contra los mejores caballos, de los Estados Unidos, y aganácelo, pierde, pierde, tres clásicos, por nariz, es un caballo extraordinario, mi canopi boy, es mi primer caballo, entonces me dice después, Manuel, hay un caballo, que va a correr por 12 mil dólares, y ese caballo es muy bueno, reclámalo, lo mete, y no me toca, lo ponen por 20 mil, entonces lo reclamo, y entonces, el caballo me empieza a preparar, y el caballo viene, y corre, contra los mejores caballos, de los Estados Unidos, un clásico, que era el clásico más grande, que se corría en Coldwell, el cuarto en la Florida, y el 10 en todos los Estados Unidos, era un clásico de 200 mil dólares, en el año 88, mira los años que estamos hablando, llegaste, comenzaste a entrenar en Estados Unidos, en el año 87, entonces viene el caballo, corre 2 mil 400 metros, ya yo había ganado, el primer clásico, que fue un récord en toda la historia, ningún preparador en toda la historia, lo ha hecho, con él cayó, perfecto paré, con un aprendiz, que había ganado una sola carrera, y era un aprendiz, contra los mejores en diciembre, contra los mejores, jinetes de los Estados Unidos, que venían aquí por las nieves, el caballo, el caballo, ganó el clásico, perfect parade, ganó el clásico en 2 mil 400, y nunca en toda la historia, un aprendiz, que haya ganado una sola carrera, ganó un clásico, de 2000, el Tux Club Handicap, luego ese caballo, lo sigo preparando, y corre, llega dos clásicos, contra los mejores caballos, uno había llegado, Cristo Clown, y se había llegado segundo, en el Kentucky Derby, corro un clásico, de 200 mil dólares, llamado el Van Nain, como dije, el mejor clásico, que se corría, el cuarto aquí, y el caballo gana, el clásico, y me gano a Cren French, y a Blasin Bar, Blasin Bar, es un caballo, que nunca había perdido, en la grama clásico, y me gano a Cren French, Cren French, era el primer caballo, de los Estados Unidos, y lo preparaba un señor, que había ganado, de 5, 5 años seguidos, el Vermouth, el Vermouth, y este caballo, había ganado el Vermouth, y yo con un caballo, que estaba corriendo, por 12 mil 500, con un preparador, que durante 18 años, fue el mejor preparador, de aquí, de la Florida, ¿no entiendes? Entonces, y me gané en Blasin Bar, que nunca había, y me gané en 2 mil 400, y me metí, todas las récords, y la revista, más importante del mundo, me sacó un especial, y soy el uno, de los únicos, que ningún venezolano, la revista, más importante del mundo, me ha sacado, tres especiales, que las tengo ahí, de Blood Hearts, correcto, y independientemente, de eso, tengo clásicos, tengo muchos clásicos, ganados, tengo también, un caballo, Ascull, que ganó, 12 carreras, en 7 meses, y ningún caballo, ha ganado, esa cosa, 23 yockeys, ganaron las primeras carreras, este, traje el único, entrenador, en toda la historia, aquí, que trajo 2 jinetes, Valiente, y este, y el muchacho, ese, Jesús, Jesús, este, ¿cómo se llama? Jesús Bracho, y los 2, 8 meses después, Valiente, le gana la estadística, a los mejores yockeys, de los Estados Unidos, a todos, Cordero, Pinkey, le gana el clásico, 8 meses después, y el muchachito, gana la estadística, en Cordero, y gana, el campeón, en todos los Estados Unidos, de aprendiz, esto, nunca lo ha hecho nadie, ningún preparador, hubo un propietario, árabe, que te dio una cantidad, importante de caballos, ¿no? ese, ese, y vino, un árabe, me dio 40 caballos, que fue el que, también me hizo preparador, y cargé, muchos clásicos, cargé las con él, bueno, hermano, entonces, bueno, como te digo, este, como te digo, tengo record, 23 jinetes, han ganado su primera carrera, conmigo, Castellano, Coa, Valdivia, que fue campeón, en California, que era peruano, que es peruano, Joey Bravo, que ganó, 18 estadísticas, este, quien más, Coa, este, todos esos jinetes, salieron de mí, de uno llamado Manuel, Manuel Cruz, que me dio, con un caballo, que yo tenía, del, 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 del señor, este, este, José Paparoni, Paparoni, me dio, este es el mejor caballo, hace un campeón, y el caballo, él se tuvo que ir, porque nadie lo quería ayudar, corrió tres carreras, y yo se las di, pero no las ganó, y entonces, con ese caballo, este, con ese caballo, el caballo, me gané, a los mejores caballos, de los Estados Unidos, con ese caballo, era un tremendo caballo, el doctor Paparoni, le costó 34 mil, fue ganador de cuatro clásicos, y de carrera, fue un caballo muy bueno, tú entiendes, entonces, como yo te digo, he hecho, muchas cosas, que otros no han hecho, y como te digo, y tengo, mucho, mucho más récord, pues, tú entiendes, que, como te digo, entonces, si en otro momento, podemos hacer, tú sabes, porque te digo una cosa, pero que faltan, bastante, y estoy considerado, por todas las cosas, que he hecho, que he hecho, que eso, pues, que compré, caballitas, por 11 mil, con Silversal, ganadora del señor, este, Luis Kersia, ganó, tres clásicos, y cuatro segundos, y tuve un montón de caballos, que fueron clásicos, clásicos buenos, y algunos, caballos, que lamentablemente, como te digo, ganaron clásicos, pero de una cantidad, de menos dinero, Manuel, el tiempo es implacable, en la televisión, y tenemos que despedirnos, de todos modos, si hay una oportunidad, que yo pueda, y yo, y yo lo que puedo hacer, dale, dale, dale estas cosas, que mira, soy el único preparador, en toda la historia, el único preparador, en 54 años, que nunca, ni aquí, ni en Venezuela, me mejoraron un caballo, ni nunca ganó un clásico, el único en toda la historia, yo, ninguno me mejoró, ningún caballo, estás oyendo, porque yo, cuando entregué, los caballos, los entregué, y Mantel ganó un clásico, pero yo, yo estaba aquí, yo no lo entregué, pero en toda la historia, nunca me salió un caballo positivo, en 54 años, y aquí, a los preparadores, Pletcher, Bob Buffer, y todo, y todo, la mayoría de venezolanos, a todos, le ha salido caballos, todavía hay uno que aquí, le ha salido como 7, y no lo quiero nombrar, sí, porque, y después se lo vi, decir que es el nombre, pero yo le digo una cosa, pero yo, eso es todo mi récord, soy el único preparador, que ganó con, por supuesto, que fue un primer caballo, sin correr, en el Venezuela, que ganó, Benemérito, se ganó los mejores, cayó los de Estados Unidos, fue el primer caballo, venezolano, que ganó aquí, a Laguens, nunca corrió, y llegó en dos clásicos, el, como se llama, el caballo ese, que corrió el clásico, en Kentucky, Catirebellion, perdió el segundo, por medio cuerpo, llegó, y fueron los únicos, dos caballos, que empezaron aquí, que corrieron clásicos, y figuraron, y Benemérito, se ganó en Alhambra, a los mejores caballos, y el caballo ese, ese caballo, que era, que nos preparaba, Carlos Morales, como se llamaba, ese caballo, que fue bien bueno allá, que fue un gran, tremendo caballo, aquí, este, ese caballo aquí, se ganó también, a los mejores caballos, de los Estados Unidos, a los mejores, Richard Bracho, ganó las primeras 12 carreras, y el caballo, ese, como yo digo, este, vuelvo y repito, fueron demasiado récord, que tuve, demasiado, perdí una carrera, perdí la primera estadística, primera vez en la historia, que un preparador, este, perdió la estadística, por una carrera, se me murió esa semana, mi papá, y tuve tres días, y fui el primer preparador, venezolano, que perdió una estadística, que tu, tu viste, tu viste lo que dijo el periodista, estaba segundo en estadística, por dos carreras, la primera vez, que me gusté aquí, como preparador, y terminé de noveno, en estadística, pero en la primera estadística, que perdió un venezolano, por una carrera, con Dale Hurtas, el mejor preparador, que ganaba los clásicos aquí, y las estadísticas, las clásicas, sobre todo las estadísticas, es que son demasiado, son demasiado récords, hermano, soy el único preparador, venezolano, ya que terminamos, un ratito, ya no vamos, pero soy el único preparador, que con un callo de 5.200 dólares, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, con un callo de 5.200 dólares, que yo era chueco, y todo, corrí, el Lexington State, para clasificar, para el Kentucky Derby, y me gané al Lulú, el mejor caballo, que ha habido aquí, en muchos años, está en el Jorn de la Fama, con un callo de 5.200 dólares, me lo gané, y un clásico de grupo, y ningún preparador, venezolano, y casi ningún latino, ha ganado, empezando, un clásico, en Kinneran, contra los mejores, cayó de los Estados Unidos, contra los mejores preparadores, y aquí me tuve que ganar, 52 preparadores, uno más grande que otro, Wayne Lucas, que ganó cuatro, y fui, en abril, de 1922, con Wayne Lucas, los dos mejores preparadores, de todos, de todos los Estados Unidos, en abril, del, 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 en abril, del, de, como te dije, del, 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 del 22. Manuel, bueno, muchísimas gracias, por tu tiempo, y, bueno, seguiremos siempre en contacto, porque, yo más bien, le agradezco a ustedes, a ustedes, bueno, hermano, un placer, bueno, le recordamos, como siempre, suscribirse a nuestro canal de YouTube, Agente 305, activar las notificaciones, es importante, porque te avisa, cuando estrenamos programas, y a la vez, puedes repasar el resto, de la programación. Importante, Pascual, pronto, ya al aire, wowdeportes.com, y de igual manera, Pascual, para el público que esté en Miami, si usted necesita grabar un podcast, si necesita hacer una grabación, si necesita una sesión de fotografía, también tenemos la solución para ustedes, wowdeportes.com, y ahí también estaremos en contacto, y pronto al aire. Pascual, muchísimas gracias, y, bueno, Manuel, y seguiremos siempre. ¡Gracias!